Bueno, estamos de regreso. Están con nosotros Jesús Ramírez y Rubén Vázquez, integrantes de organizaciones campesinas que se encuentran aglutinadas en el Consejo Agrario Permanente en Guanajuato. Ya veíamos, bueno, antes que nada, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hace un momento les damos la información de las cifras oficiales, lo que dijo el Secretario de Agricultura de Guanajuato, bueno, el nombre es otro, Desarrollo Agroalimentario, Juan Javier Usabiaga, sobre el impacto de las plagas, esta plaga del Pulgón Amarillo con el tema de los granos del sorgo, específicamente en Guanajuato. La visión de las organizaciones campesinas, desde luego, es otra. Y yo aprovecho para preguntarles cómo está en este momento la situación con los productores. Sí, muy buenas tardes. Gracias por su invitación. Quiero comentarles aquí a Autodictorio Puna, que el campo viene desde hace cinco o seis años con una serie de ciertos factores. Primero, la gasequilla. Segundo, vienen las heladas. El año pasado fue la comercialización, el precio en el caso del sorgo. Un buen año de cosechas, pero un precio malo. Un mal precio. Y este año es el efecto del Pulgón Amarillo también sobre la producción. Ahora existe un precio aceptable, que va arriba. Bueno, porque hay escasez, ¿no? ¿Es derivado un poco del fenómeno? Parte de ello, parte de ello. Son varios factores, pero ahorita por la escasez. Y nosotros en el mes de abril-mayo hicimos saber tanto a la Zagarpa como a Esdair de la problemática que se estaba enfrentando el campo con la aparición de este pulgón. Hubo una falta de previsión ahí. ¿Qué pasó? Totalmente, totalmente. Cuando nosotros informamos, ellos consideraban también que era el pulgón verde que le pega al trigo y a la cebada. O sea, ¿se había presentado en otros países, por ejemplo, el Pulgón Amarillo? Sí, viene de Texas y viene en años anteriores, un año, dos años, en Tamaulipas, donde hizo un desastre también. O sea, había avisos, se podía haber tenido un control. Ya había un antecedente. Pero, sin embargo, pues en Guanajuato tenemos un secretario que es de dominio público, se dedica a las hortalizas y minimiza los problemas en los granos básicos. A ver, ¿Guanajuato sería el más afectado o hubo otros estados afectados? ¿Cómo nos fue ahí? El presente año, Guanajuato fue el más afectado. En 2013, entrando al tema de cuándo apareció, apareció en el Valle de Texas, primeramente en 2011, 2012. Pero en México apareció en 2013 con Tamaulipas, dando una pérdida de alrededor de un millón de toneladas. En el 2014 hay un brote, según ellos focalizado, ellos supieron dónde y cuándo lo tienen identificado, según el gobierno federal y estatal. Pero, como ustedes dicen, no se han tomado las previsiones. Porque ellos vieron la catástrofe de 2013 en Tamaulipas y entendiendo que en 2014 hubo brote en Guanajuato, debieron de haber tomado la precaución de vida para el 2015. ¿A los productores se les habló? ¿Se les dijo que tomara algún tipo de cuidado? ¿O esto los agarró desprevenidos? Mire, nosotros es de lo que hemos venido insistiendo con las autoridades. Nosotros no estamos solicitando apoyo, estamos solicitando que se nos recease el daño, porque hay omisión por parte de la autoridad. Nosotros dos, dentro de las organizaciones que representamos, somos parte del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. Se supone que cualquier información de este tipo debe de ser, por lo menos emitida, circulada, exactamente, a los miembros del Consejo de Desarrollo. Y la verdad es que hasta el 22 de julio fue la primera vez que nos avisaron de que existía este problema. Ya el pulgón no había pegado. Fíjense, el 22 de julio nos informan que el 23 de julio, o sea, un día después, iban a tener una reunión con los que venden los insumos para decirles qué se tiene que usar. Es decir, faltaban alrededor de, fue por ahí del 30 de julio, cuando ya el Estado estaba infestado y ya había mermas muy grandes. Usted había planteado más de 20 mil agricultores afectados. Entonces, fíjate, estamos hablando nosotros que es todo el Estado, estamos hablando de aproximadamente 40 mil productores. ¿De qué magnitud estamos hablando? En Guanajuato se siembran alrededor de 124 mil hectáreas en riego y 117 mil en temporal. Nosotros, de acuerdo al monitoreo que hicimos nosotros en las organizaciones, estamos hablando de un 43, un 45% de afectación. 80 mil hectáreas. ¿De qué estamos hablando de un rendimiento? Ellos tenían rendimientos esperados de 8 toneladas. Nosotros estábamos hablando de 5, de 4 y media hasta 5 toneladas como máximo. ¿Qué implica esto? Pero este es un promedio, hubo quien perdió todo. Totalmente, totalmente. O sea, hay unos más afectados que otros. Lo que comenta la ingeniería es en riego. En temporal, el temporal está acabado. En temporal se cosecharon media tonelada por hectárea. Además es la población del campo más marginada y con más problemas. De hecho, el contexto social del sorgo es muy interesante de abordar, porque la gente que siembra sorgo es la que menos recurso tiene. Es por eso que siembran sorgo. Si tuvieran más recurso, sembran hortaliza. Entonces, les pega al más, al desprotegido, al que tienes menos recurso. Sí, estamos hablando de esto en el principio, era una guerra de estadística, pero ahorita tenemos sus datos. Hubo falta de previsión. Y luego que se presentó el problema, ¿cómo reaccionó la SDAIR? ¿Cómo reaccionó Javier Usabiaga? Ante esto que tú dices que no tiene la sensibilidad para compartir los problemas de quienes no son grandes productores. SDAIR actúa conjuntamente con el gobernador a la constitución de un fe de comiso. Se nos habló cuando nosotros comenzamos ya la presión, porque los propios compañeros tenían la incertidumbre de qué estaba pasando en el campo. Ellos formaron un fe de comiso de 30 millones de pesos. Esos 30 millones de pesos se iban a utilizar en la compra de ciertos pesticidas. Y los compraron, creo que los distribuyeron a través de los CADER, de los distritos de riego y de las presidencias municipales. Nuestra gente en el campo no estaba enterada. Llega un momento en que el empleo de un pesticida ya no sirve de nada. No sé, se pudo haber evitado, pero si ya está la plaga, ¿qué pasa ahí? Ya estaba la plaga ahí, el daño ya estaba hecho cuando actuaron. Por eso es lo que tenemos. Si esto hubiese ocurrido mucho antes, con todo el... A lo que me refiero es que ese dinero ya no logra el impacto que se quiere. Desde luego que... No. Desde luego que todo el daño, según los datos que nosotros teníamos, ya estaba hecho. Cuando ellos se formalizan este fideicomiso, lo que iba a dar ya el cultivo ya estaba. O sea, eso no beneficiaba de ninguna manera. Eso puede ser un negocio para los que venden pesticidas. Nosotros denunciamos, eso no solo era un negocio. Era un negocio. Tan es así que no sabemos qué pasaron con esos 30 millones de pesos. ¿Cuánto insecticidas se compró? No hubo transparencia. No, totalmente ninguna. Hasta este momento no sabemos. A partir de ese momento nosotros nos hemos entrevistado con Javier Usabiaga, con propio Zagarpa, con la ingeniera María Lourdes, Acosta Maya, que era la delegada. Había un compromiso con nosotros de entregarnos información hace tres semanas. Y había el compromiso también con ella de que qué programa, qué plan traía Zagarpa para poder darle solución a este daño. Sin embargo, cinco o seis días antes fue ella destituida del cargo y nos envían a otro ingeniero, que es el ingeniero Hilario Valenzuela, y nos viene a hacer otro planteamiento totalmente distinto. Ellos hablaban de una pérdida de un 25, 30 por ciento, se presenta cerca y acerca dice no, eso no puede ser. Estábamos hablando de un 40, 45 por ciento que coincide con nosotros. O sea, ante la problemática, gente afectada, personas que pierden la inversión que realizaron, que además probablemente estén endeudados, ¿el tema es una guerra de estadísticas? Las dependencias no han reconocido, ellos, que hubo una equivocación de ellos. Primero, la tardanza en su actuación. Dos, involucrar al productor directamente para que ellos vieran qué estaba pasando realmente y conocieran. Lo hicieron de manera tardía. Ahorita no han querido ocultar los datos, pero los datos van a salir. La estadística va a salir, y va a salir y va a coincidir con la que traemos las organizaciones, porque son los que estamos en el campo y lo estamos viviendo. El gobernador ayer, a partir de una manifestación que hicimos ahí en la agroalimentaria, el gobernador reconoce, él ya reconoció la afectación que hay, él se paseó o hizo el recorrido en helicóptero y dice sí, está muy amolado, pero más amolado está lo de temporal, estamos totalmente de acuerdo con él. Se había venido hablando mucho un día pasado, este es otro tema, pero se los pregunto, del cambio de Javier Usabiaga, de que ya se venían cambios en el gabinete, y ese era uno de los más cantados, no ha pasado. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Servirá de algo? ¿Es una solución en este momento? Nosotros ayer platicamos, inclusive con funcionarios, que coinciden con lo que nosotros pensamos. El tema del pulgón amarillo, donde se dejó ver muchas cosas. Por ejemplo, ellos les destinaron 10 millones de pesos al Guanajuato Zona Premium. El Guanajuato Zona Premium es una especie de certificación que los únicos que van a ser beneficiados en primera instancia son las empresas que están exportando, es decir, el grupo que protege Javier Usabiaga. Él no está ahí por el sueldo, él tiene la vida resuelta, la de él y de varias generaciones, pero está ahí para cuidar los intereses de su grupo. No hemos visto, o si usted desmiéntame, en la carretera algún espectacular que diga cuidado con el pulgón amarillo, pero sí hay varios que dicen Guanajuato Zona Premium. Definitivamente Javier Usabiaga no representa los intereses del sector. Y peor aún, en los principios de agosto, nosotros como Consejo Agro Permanente, que don Jesús es nuestro coordinador, solicitamos al gobernador que hiciera un Consejo de Desarrollo y Rueda Sustentable para ver el tema del pulgón. El gobernador, como yo creo que hizo lo correcto, le pide a Usabiaga que le informe si es conveniente hacer ese Consejo de Desarrollo para tratar el tema. Y Usabiaga responde que no, que él no ve por qué hacer un Consejo de Desarrollo a pesar de la contingencia. Entonces, aparte de que Usabiaga no representa los intereses del sector, también está mal informando al gobernador. ¿Hay diálogo de ustedes con Usabiaga o está roto? Bueno, tenemos un diálogo con Javier Usabiaga, pero no es un diálogo para tomar decisiones porque él no las ha considerado. Él considera que Guanajuato no lo requiere. Su área, su perfil de Javier Usabiaga, y eso lo hemos dicho al gobernador, es hacia otro sector, no el sector este. Le señalábamos, nosotros con datos representamos el 83%, con datos del INEGI. Y la atención que ha tenido para esos 83% ha sido mínima. Entonces, el día de ayer hubo mucha molestia de Javier Usabiaga porque le hicimos el señalamiento al gobernador que el secretario que tiene ahorita ahí en Esdair no cumple el perfil para el proyecto que el gobernador trae para Guanajuato. No vemos por dónde le podemos entrar a comenzar a bajar la pobreza con las políticas públicas que el propio secretario ha impuesto. Porque si me permiten nada más, existe una ley de desarrollo rural sustentable donde señala cuál es la actuación. Es federal. Es la federal, donde dice cuál es la participación de las organizaciones y los productores. El año pasado en una reunión, en la convocatoria, en un punto de la convocatoria señalaba él que en 15 minutos íbamos a arreglar el problema de comercialización en el caso de los granos básicos. Es el estilo Foxy. Sí. 15 minutos. Nos llevamos alrededor de tres, cuatro meses bajo manifestaciones y todo hasta que lo sentamos en la mesa. El gobernador en su inicio nos comenta, yo no tengo recursos, quería aportar 80 pesos para apoyar la economía del campo. Logramos con toda la movilización, con los diputados de México, en la Cámara de Diputados Federal, lograr 300 pesos por tonelada. Fue muy poco. Porque no hay una planeación real. Si vamos ahorita a desde ahí, no tienen una planeación real de qué es lo que está ocurriendo realmente en el campo. Actúan sobre acierto y error. Y este error nos está llevando a nosotros a la descapitalización de nuestro campo. ¿La situación después del Pulgón Amarillo en Guanajuato no es desastre económico? ¿Ameritaría cuestiones como decisiones políticas emergentes, tanto federales como estatales? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, definitivamente. El proceso de descapitalización que ha tenido el sector agropecuario en los últimos años ha sido prácticamente sistemático. Y se ha dado un avance... Esto viene a darle la puntilla. Exactamente. Se ha dado un avance muy importante con la helada del trigo en 2013, con los precios bajos de 2014 y con el tema del Pulgón Amarillo en 2015. Entonces, son tres golpes certeros que van a expulsar a gran parte de los productores. Son alrededor de 40 mil productores de sorbo en el Estado, que representan muchos más de los hortaliceros. Y lo más triste es que los dineros vienen direccionados a los más fuertes, no a los más débiles, a los que más necesitan ese recurso. O sea, la gente que perdió la cosecha de sorbo esta vez no tendría dinero para sembrar en invierno. Si no, hay una cuestión que los ayude. Sí, dentro de la propuesta que nosotros traemos es no queremos recursos como una utilidad. Lo único que estamos pidiendo es un rescate para recuperar la inversión y tener recursos para la próxima siembra, que es en el caso del trigo. Que además hay agua, se supone. Tenemos agua, bastante agua para poderlo hacer. El trigo se lleva más o menos de tres a cuatro riegos, existe el agua. Ya se nos ha dicho, pero no existe el recurso. ¿Qué trae como esto? Que los compañeros de no recibir este apoyo, ¿qué va a pasar? Los que consiguieron el crédito con Financiera Nacional, los que tienen en cajas populares, lo que le pidieron ahí a alguien prestado, no van a tener para pagar. A agiotistas. A los famosos agiotistas, no van a tener ese recurso y se van a poner en peligro ahora el propio trigo. Lo que traíamos nosotros para, y que le manifestamos al propio gobernador, denos lo suficiente a nosotros para estar en el campo, manteniéndonos en la actividad que es producir. Salimos a la calle, a las carreteras, salimos a las dependencias, porque caray, cuando ya estamos totalmente ahogados, ¿qué podemos hacer? Oigan, una pregunta que no viene mucho al caso con lo que está pasando ahora, pero de la que ustedes seguramente tienen noticias. ¿Cuál fue la suerte de los fideicomicios que se integraron con Juan Manuel Oliva y que luego no funcionaron y que recibieron muchísimo dinero y parece ser que no están aún ni siquiera bien extinguidos? ¿Qué se sabe de eso? Yo no tengo información. En el día de que nos han hecho comentarios, tan es así que cuando entra, tan es así que sabemos de los fraudes que hubo, los hemos leído a través de la prensa. Muchísima información se tiene por ahí guardada. A nosotros le preguntábamos a Javier Usaviaga cuando sale el otro secretario, ¿qué pasó? Él traía una molestia enorme. Decía que lo iba a meter a la cárcel. Sí, entre comillas, pero no pasó nada. Supimos de los fraudes de una integradora. Él tiene personal trabajando con él que estuvieron como asesores de la integradora. Y sin embargo no sabemos información. Si nos metemos a las páginas y a los informes de ellos, no aparecen por ahí. Están ocultos. Cada seis años ocurre lo mismo. Dinero para el campo que no llega. Que no llega. Hemos oído hablar, nos habla Zagarpa, 17 mil millones para el campo. Y todos nos preguntamos si dónde está ese recurso. ¿Dónde se aplicó? Esta vez la delegada decía que iban a llegar alrededor de 13 mil millones de pesos para el campo, a delegar esa garpa. Y nosotros, pues, yo le decía con todo respeto a mi gente del campo que parecíamos el perrito del carnicero. Mirábamos pasar la chuleta por todos lados y nunca nos tocaba. Nunca llega. Nunca llega. ¿Qué va a hacer el Congreso Agrario Permanente? ¿Las organizaciones que lo integran? ¿Cómo piensan enfrentar esto? Bueno, pues, para lograr las peticiones que están ya sobre la mesa, pero que parece que no están siendo atendidas. Pues, primeramente, esperar al gobernador ayer. Tuvimos una reunión con él. Esto después de la manifestación que hicieron en la Escuela de Alimentaria, ¿lo recibió? Nos recibió 15 minutos. Platicamos con él. Otros 15 minutos. Él se comprometió a solicitar la cita, que tenemos información que sí lo hizo, para ir a México con el Secretario de Agricultura para plantearle el tema y buscar una solución. Y como el tema, en realidad, aunque de parte le compete al Estado, ahora está en cancha de la Federación, ya que el gobernador va a hacer su parte para que nos atiendan allá. Si el día lunes no nos han, bueno, si el día viernes no nos han recibido, el día lunes estaríamos tomando Zagarpa y Acerca de forma indefinida. Porque, aparte del pulgón... No, es de ir. Es Zagarpa, es de ir. Es que está pegando. Está apuntado. Y el tema de Acerca es, porque Acerca también trae unos adudos enormes. Pero no vayan a bloquear carreteras, porque eso después les granjea nada más el enojo de la gente. Ni la debe ni la teme. O qué, o si estamos hablando. Sí, el hecho está en que, dígate, es tanta la desesperación de nuestros propios productores, que ellos mismos nos obligan a sus propios dirigentes a tomar decisiones más radicales. Nosotros como dirigentes tratamos de apaciguar esos ánimos. Pero yo le pregunto... Sí, porque luego no se logran los objetivos de la lucha y no reciben solidaridad social, sino todo lo contrario. Claro, y yo le pregunto a todos, ¿no? Como a veces en las manifestaciones estamos y nos gritan de groserías. Yo le digo a veces, oye, canijo, yo te quisiera ver en el surco un día, mi amigo, descritándolo para que veas el sufrimiento que tiene, ¿sí? Donde tú ves que la producción no hay... la institución no ha participado realmente como le corresponde, ¿sí? Para ayudar al productor. Vemos las grandes empresas que hay, cómo se enriquecen. Tanto por ser intermediarios o consumidores, hay así como de los subsidios. Si la sociedad se enterara de los subsidios que recibe Machoco, que recibe Carseca, Cargill y todo eso, asustaríamos. Pero dicen que hay políticos allá atrás. Sí, no. Se habla del senador Gerardo Sánchez, por ejemplo. Es que debe asustarse, pues. Pero desgraciadamente nuestra gente del campo, pues nos hemos equivocado, no la hemos seleccionado bien, pues. A veces vienen aquí tal vez a tus micrófonos a llenarse de... van a gloriarse. Pero realmente allá afuera se ve otra cosa, pues, de nuestra gente. La preocupación es que nosotros queremos seguir con la actividad productiva, con lo que nos hemos dedicado toda la vida. Le pusimos ahí, con todo respeto a los compañeros que hicieron de la iniciativa privada, ese evento el día de ayer. Pero yo le puse, le pusimos ahí que la feria agroalimentaria, 20 años dice ahí que cumple, pero yo le puse, le pusimos ahí todos 20 años de ilusiones y fantasías a los pequeños y campesinos productores de Guanajuato. ¿No se sienten representados en este tipo de... No, totalmente, claro que no, claro, totalmente que no. Muy bien. Sí. Bueno, pues les agradezco mucho... No, agradecerte. ...que hayan venido al programa. Entiendo que andan ocupados y vienen de lejos, pero mantengamos la comunicación, porque es un tema que apenas inicia y cualquier cosa, bien vía telefónica o bien que de nuevo asistan con nosotros, que nos tengan informados de cómo van las negociaciones. Si hay solución o si no la hay también. Claro que sí. Te agradecemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Jesús Ramírez y a Rubén Vázquez, ambos integrantes del Consejo Agrario Permanente de Guanajuato, con esta postura en torno a la situación crítica del campo, donde el pulgón amarillo solo vino a ser el último episodio de una serie de hechos que han afectado gravemente a los productores, a los pequeños productores de Guanajuato. Vamos a una pausa.